La Secretaría de Educación del Caquetá definió que el 13 de septiembre se adelantará el procedimiento y cronograma de las instituciones de educación básica y media, quienes adelantarán las pruebas a ver de tercero, quinto y noveno. El Ante la crisis que atraviesa el programa de alimentación escolar PAE del Ministerio de Educación, la gobernación del Caquetá ha indicado que adelantan gestiones para la consecución de recursos para financiar este suplemento alimentario. Ante la crisis que atraviesa el programa de alimentación escolar en el centro de la gestión de los coquetáneos 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 de la región. Gracias. Cerca de 348 servidores públicos de la Secretaría de Educación del Caquetá se le hará el pago de su salario a más tardar a una semana, así le indicó la encargada de la cartera de educación. Gracias. En Caquetá la educación busca que la calidad educativa también deba estar acompañada de un ambiente social, emocional y económico estable. Gracias. 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 Gracias.